Yo, yo, tengo buenas riquezas, ¿y qué pasó? ¡Ja! Ahora sí, los bolsillos profundos, para ti, porque yo, el rey, yo, 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 yo! Ahora viene lo bueno, esto se pone caliente, no sé por qué de pronto se me pega la gente, ando en carros nuevos, bien a las modas, ahora las chicas para verme hacen cola, ahora paro Charlie y todos hablan de mí, de la noche a la mañana, ando un poco aquí, ya no paso, desapercibido, me miro al espejo y me veo más lindo, de pronto abrí los ojos y mi vida cambió, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Ahora tengo plata, como Juli Iglesias, ahora tengo plata, como el bombardeo, ahora tengo plata, como Paolo Guerrero, ahora tengo plata, me siento un móvil nuevo, ahora tengo plata, como mucho domingo, ahora tengo plata, y la suerte me sonríe, ahora tengo plata, ando en carros nuevos, ahora tengo plata, último modelo, ahora, ahora, ahora tengo plata. Ahora viene lo bueno, esto se pone caliente, no sé por qué de pronto se me pega la gente, ando en carros nuevos, bien a las modas, ahora las chicas para verme hacen cola, ahora paro Charlie y todos hablan de mí, de la noche a la mañana, ando un poco aquí, ya no paso, desapercibido, me miro al espejo y me veo más lindo, de pronto abrí los ojos y mi vida cambió, qué, 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 qué pasó? Ahora tengo plata, como Juli Iglesias, ahora tengo plata, como el bombardeo, tengo plata, como Paolo Guerrero, tengo plata, me siento un móvil nuevo, tengo plata, como mucho domingo, tengo plata, y la suerte me sonríe, tengo plata, ando en carros nuevos, ahora tengo plata, último modelo, ahora, ahora, ahora tengo plata, ahora tengo plata.